Un aplauso bien para Dios que es el que nos da la bendición Y prepárense porque mi deber es empeluzcarlo esta noche con esta vaina que dice así Llegó la paz para mi papá Compárense blanco, dicen que a promesas falsas son el roto compárense Pero en cuestiones de amores No quiero llanto, trato flanco ginearte La energía del tremendo, gran ventura Y yo vendrán tanto por debajito haciéndome voz Como el que no tiene la goza, como el que se hace el que no ve El que no ve, eso te hago creer Compárense aquí, ella no sabe que es amar No entiende la pureza de este noble corazón Te soltaré la renta pa' que haga lo que quiera Ahora sí, ahora sí, ahora sí Compa'nero y con quien tú quieras Me vas a extrañar Como me dolió Yo no te perdono Y ahora pa' que te enteres Pa' que tú sepas y que te alteres Vengan a sospecha y busquen plan B Martín el empresario Living Tom y Hoover Hay tres taxis Y Jason pulsa Ella no sabe que es amar No entiende la pureza de este noble corazón Te soltaré la renta pa' que haga lo que quiera Lo que te aplaca a tu manera y con quien prefiera Me vas a extrañar Te dolerá Como me dolió Yo no te perdono Que te perdone yo Y ahora pa' que te enteres Pa' que tú sepas y que te alteres Vengan a sospecha y busquen plan B Y busquen plan B DJ Cristian Alvarito Cantú Ella creía que yo era un pelele Disculpa no te alteres No te me aceleres Ay mejor es que tú Ya se apagó la luz Tengo un plan de una mamacita Pa' ya que cosa rica rica Ella creía que yo era un pelele Disculpa no te alteres No te me aceleres Ay mejor es que tú Ya se apagó la luz Tengo un plan de una mamacita Pa' ya que cosa rica rica Me vas a extrañar Te dolerá Como me dolió Yo no te perdono Que te perdone yo Ella creía que yo era un pelele Vamos allá Disculpa no te alteres No te me aceleres Ay mejor es que tú Ya se apagó la luz Tengo un plan de una mamacita Pa' ya que cosa rica rica Ella creía que yo era un pelele Disculpa no te alteres No te alteres No te alteres No te alteres Ay mejor es que tú Ya se apagó la luz Tengo un plan de una mamacita Pa' ya que cosa rica rica Muchísimas gracias A mi gente del viento Carajo La verdad que aquí estoy contento Con ustedes Después de un largo tiempo Un poco cansado Por toda la cuestión De todos los viajes Pero gracias a Dios Estoy aquí con este respaldo De este hermoso De este hermoso público Me mordí la lengua Con mi madre Bueno pero con ganas De expresarle cosas buenas A ustedes Las buenas Quiero saludar A las mujeres independientes Que se encuentran aquí presentes ¿Dónde están las mujeres independientes? Y las mamás solteras ¿Dónde están también?